El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Eres valioso. Normalmente las personas creemos que en este mundo nuestra misión es trabajar, casarnos, hacernos religiosos o algo muy parecido. Pero muchas veces creemos que nuestra misión es sencilla, sin riesgos, que es fácil llevarla a cabo, pero no lo es. Un verdadero cristiano muchas veces sufre, porque debe realizar una lucha con un gran enemigo, la parte mala de nosotros mismos. Estoy convencido que cada persona posee un lado bueno y uno malo. Lo lógico es que cada día que pasa, sepamos luchar y ser mejores, ser buenos y libres de toda culpa. Pero ese conflicto interno muchas veces es duro de llevar. Es una guerra donde ambos bandos se conocen sus puntos débiles. El verdadero cristiano debe saber hacer las cosas que no se hacen todos los días. Saber pedir disculpas, saber decir te quiero al padre, a su madre, a sus hermanos, a cada amigo que tenemos, porque es bueno recordarlo. Pero sobre todas las cosas que no se han hecho saber decir te quiero sin hipocresías a su enemigo. Ese es el verdadero cristiano. Estas luchas también significan nadar en contra de la corriente y muchas veces significan risas y burlas de las personas. Pero es ese el ejemplo a seguir, el de Jesús, como buen humano. Aquí anoto un escrito y espero que le sirva. Se haría que este mensaje llegara a muchas personas en este mundo. Pues como cristiano deseamos también hacer nuestra aportación. Si una nota musical dijera, una nota no hace melodía, no habría sinfonía. Si la palabra dijese, una palabra no puede llenar una página, no habría libro. Si la gota de agua dijese, una gota no puede formar un río, no habría océano. Si la piedra dijera, una piedra no puede levantar una pared, no habría casas. Si el hombre dijera, un gesto de amor no puede evitar el odio, nunca habría paz, justicia, ni felicidad sobre la tierra. Adelante, somos gotas de agua. Formemos un río. Hagamos que nuestra corriente lleve a muchas personas a un solo destino, a la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!